La erosión marítima está causando defectos gravísimos en algunas playas de Buenaventura, especialmente en la Bocana, Pancha, Curadilleros. En el caso de la Barra, la CBC ha manifestado que el asunto es muy complicado. Urgen soluciones. De acuerdo con visitas e informes de la CBC y el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo, en sitios como la Barra son pocas las acciones de mitigación que se pueden realizar para actuar en contra de la erosión costera. Cada vez la playa se está perdiendo, lo que obliga a una reubicación casi que inmediata. La del sector de la Barra, el tema de erosión costera o el flagelo que viene padeciendo por erosión costera, ya es bastante inminente. Ya el proceso que viene sucediendo en esta zona de la playa ha crecido muchísimo, ha avanzado demasiado. En este momento ya lo que nosotros tenemos que mirar y comenzar a dinamizar es un tema de reubicación, porque ya es inminente que el avance es bastante preocupante. Otros sitios como la Bocana, donde ya se están notando los efectos del mar intentando recuperar terreno, también serán intervenidos. Es por eso que se está solicitando el apoyo del Gobierno Nacional. A ver, en este momento nosotros tenemos que hacer los pasos que se deben de realizar, que se deben aplicar, como recibir el aval de la unidad departamental para la acción del riesgo de desastre, que sabemos que son previos del departamento. Ya nosotros hicimos ese primer paso, ya vinieron, ya fuimos en compañía de la Dirección Técnica de Vivienda. Ahora lo que nosotros tenemos es que continuar con el proceso de llevar a cabo esa solicitud que ya hicimos ante el departamento, llevarla ante la nación para que nos den esos recursos, nos den ese aval. La gestión de recursos del orden nacional debe realizarse en poco tiempo, pues según los expertos en el tema, hay que actuar de manera inmediata. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece, lo improvise, busque a los mejores. Salón de Eventos Dulces Fiestas, somos la imagen de su evento, lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Servicio de cátening y decoración. El Salón de Eventos Dulces Fiestas es su gran alternativa, con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo. Está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente de Acuaparque, atendido por Javier Correa, Popular Caramelo. En decoración y gastronomía, un nombre de garantía. Salón de Eventos Dulces Fiestas. Hoy se inició en Buenaventura el cuarto carnaval del Libro Infantil, evento liderado por Confandi. Hasta el sábado a las 8 de la mañana se va a extender ese evento en la Casa de la Cultura, para que todos los niños asistan acompañados de los padres. Una vez más, la caja de compensación familiar Confandi está realizando el carnaval del Libro en Buenaventura. Niños de diferentes instituciones educativas desde ya comenzaron a participar de las actividades, que consisten en fomentar la lectura a través de la lúdica. Todos los años siempre venimos con novedades. Para este año trajimos la sala a un mar de libros, que es la que ven en este momento al fondo. Tenemos también la sala de monstruos, de mitos y leyendas. Tenemos la sala de arrullos y la sala policiaca. En la jornada que inicia desde las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura, se espera recibir a 15 colegios diarios. Bueno, gracias a Dios, hemos iniciado espectacularmente, porque Buenaventura, a pesar de que la lluvia a rato nos acoge, los niños llegaron. Llegaron, entonces eso ya nos da una satisfacción, de que en el transcurrir del día vamos a contar con los 15 colegios escritos en el carnaval infantil del Libro. A través de varios stands, los estudiantes podrán conocer cuentos, mitos y demás historias que buscan despertar el interés y el amor por los libros. En esta cuarta versión, se estima que pueden participar más de 7.000 menores. Grandes Vencedores 2 Queremos ver los brazos bien alto, más alto. A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Estimula la vida saludable a través de los ejercicios aeróbicos y contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas participantes. Grandes Vencedores 2 En tu centro comercial, ¡Viva Buenaventura! La alcaldía de Buenaventura ha manifestado que está atenta a conocer las inquietudes de parte de los educadores que deben trabajar en los colegios ubicados en la Comuna 12. Todavía sabemos que se ha evidenciado un brote de violencia en contra de algunas personas. Hace un momento no se ha conocido ningún caso de intimidaciones, pero los maestros han manifestado que el ambiente sí está un poco enrarecido. La Secretaría de Educación, Jenny María Angulo, manifestó que como representante directa de los docentes de la ciudad ha recibido diferentes inquietudes de los que laboran en las instituciones educativas de la Comuna 12. Explicó que están trabajando de la mano con el Comité de Justicia Transicional pues los docentes han expresado que sienten temor. En la Comuna 12, obviamente en la Comuna 12 existen algunas instituciones educativas oficiales públicas en las cuales se han presentado situaciones que no están dentro de la normalidad académica. Algunos docentes que sienten temores de ingresar a las instituciones educativas, situaciones evidenciadas por algunos alumnos donde ven cerca a la institución educativa de algún grado de agresión hacia otro niño, niña o joven. Se están evidenciando estas situaciones. Nos ha correspondido como Secretaría de Educación empezar a mediar a través del Comité de Justicia Transicional. Aunque no se han recibido denuncias directas sobre amenazas a docentes o estudiantes, el ambiente escolar en la zona es considerado como tenso para quienes conforman la comunidad educativa. Han tocado a la comunidad educativa porque si es cercano a una institución educativa están los niños y pueden ver ciertas acciones que no quisiéramos que se presentaran pero que se han presentado. En el tema de docentes, tengo docentes con miedo, con miedo a la situación particular que se está evidenciando en esta Comuna 12. No tengo, digamos, radicadas amenazas muy particulares que dijera, es que al docente le dijeron no llegue a la institución, no entre a la institución, pero sí el ambiente hace que el docente sienta, se sienta en calidad de amenaza. Con más de 10 colegios públicos ubicados en esta Comuna, que presenta el mayor índice de hechos violentos en los últimos meses, según las autoridades. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga a apostar. A los ganadores, felicidades. En Gane Buenaventura sí paga a apostar. Más información en la página web www.apostasunidasdelpacifico.com.co Hasta el tiempo de los mensajes sociales. Descansó en la paz del creador el señor Samuel Gamboa Mina. Por tal motivo, su esposa Maritza, sus hijos Jorge Luis, Norelli, Angelicete, Joan Samuel Gamboa, sus hermanos Noemi, Esilda, Héctor, Gloria, Exaida, Lucrecia, Seneida, Orami, Aleida, Nelson, sus sobrinos y demás familiares, invita a relacionados amigos a su relación hoy miércoles 25 de septiembre. Es su residencia ubicada en la ciudad de La Colpuertos, cuarta etapa, casa número 52. De las honras fúnebres, mañana jueves 26 de septiembre a las 3 de la tarde. Con punto de reunión en la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de La Colpuertos. Y posterior a conducción del cadáver al cementerio católico central. Por eso la actividad cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Señor Jesús, te amo por darnos la vida y extraño a los que me diste y llamaste a tu presencia. A ti, Madre, agradezco por traerme al mundo tu carácter y enseñanzas. El amor con el que Dios me permitió compartir sueños, ilusiones, anhelos y desilusiones. Gracias porque nos hicieron vivir y crecer en la vida de Dios. Son extrañados. Los queremos mucho y los extrañamos. Judín Mosquera, madre, abuela y Jorge Enrique Asprilla, esposo, padre. Al cumplir sus nueve años de fallecidos, permanece en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad de haberlos disfrutado. Son los recuerdos de María Nubia Caicedo, Kisi Paola y Diana Mildreda Asprilla Caicedo, Carmenza González y demás familiares. Siempre les recordaremos. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Por el sencillo fallecimiento del señor Jorge Isaac Gamboa, su señora madre María Mercedes Rotavista, su abuela, hermanas, tíos, cuñados y demás familiares, invita a una para la liturgia, para rogar por el eterno descanso de su alma, la cual se va a realizar mañana en su residencia ubicada en el barrio La Independencia, segunda etapa, pasaje 11 de noviembre, a las 6 de la tarde. Jorge, siempre vivirás en nuestros corazones. Mensaje de cumpleaños. Es un nuevo día. Hoy está de cumpleaños. El niño Michael Owens llega a su cumpleaños número 11. Es un hermoso día. Un nuevo amanecer. Un año más de vida. Este cumpleaños es una razón de festejar muchas alegrías. Esperamos que hoy solo sea el comienzo de un año fantástico para ti. Son los deseos de sus padres, Debbie Carvajal y Alex Augusto. Feliz cumpleaños para el niño Michael Owens. Que Dios Todopoderoso lo cuelme de muchas bendiciones. El invierno ha generado tragedias en varias partes del mundo. Para nosotros han sido suspensiones del servicio de agua. No obstante, trabajamos día y noche, con sol o con lluvia, para que el servicio de agua se mantenga lo más normal que se puede. Y somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. ¡Gracias!